...los brazos cruzados, no podemos quedarnos palmados ni con la voz callada cuando se quiere inculcar los derechos que por ley y justicia le corresponden a Cariamanda, a Calva. Por eso, todos, estudiantes, maestros, campesinos, amas de casa, herreros, queremos estar amigos, cuando nos damos ahogados a contactar con la noche, con la noche del cuatan de Anna Moderna, ¡Y en su bella past�� o desea una hora que nos lleva a aprovechando y de a ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡Unido, 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 jamás será vencido! ¡Gracias! 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 ¡Viva Caldas! ¡Vivan los hombres y mujeres de lucha, de trabajo, de puntero! ¡Cariamanga está unido! ¡Cariamanga está en pie de lucha! ¡Ay, Cariamanga! ¡Se puso de pie! ¡Ay, Cariamanga! ¡Son tus mujeres armadas! ¡Y así! ¡A los llamados al Gobierno Nacional! ¡Ay, Cariamanga! ¡Para sentir su fuerza a las autoridades nacionales! ¡Aquí estamos! ¡Niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres! ¡Gente de la tercera edad! ¡Gente de la salud! ¡La gente de la dotación! ¡Aquí están los comerciantes! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Cariamanga! ¡Aquí estamos! ¡Cariamanga! ¡Cariamanga! ¡Aquí te apoyamos! ¡Arriba las manos, Cariamanga! ¡Este es un día de fiesta! ¡Viva Cariamanga! ¡Cariamanga! ¡Los Cariamagas! ¡Así somos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Cariamanga! ¡Cariamanga! ¡Hoy o nunca! ¡Cariamanga! 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 ¡Eso es! ¡Los yмент' ¡Para la salud! ¡Hace brutal! ¡Los para los paraáticos! ¡Cariamanga! ¡Hace brutal! ¡B trail! ¡Aquí estamos! ¡Gracias a la escuela! Chile también, por esta presentación por estar con vosotros ahí están los niños el futuro el presente y el futuro de nuestra patria gracias a todos con banderas con picos porque esta es la fiesta del civismo porque esta es la presión genera del pueblo que vive del pueblo que siempre del pueblo que quiere